Ocho de la mañana con 44 minutos, nos vamos hasta el municipio de Sacaba y la entrega de mobiliario. Jocelyn Cabrera, los detalles. Rodrigo, en este momento se está haciendo la entrega de importante equipamiento para más de 100 unidades educativas del municipio de Sacaba. Justamente estamos hablando de material de salud, de limpieza, también artículos que les van a ser útiles a los estudiantes, como también estamos viendo de que incluso se va a hacer la entrega de algunos instrumentos musicales. Se ha garantizado de que todas las unidades educativas sean equipadas con este mobiliario. Vamos a conversar con el alcalde, le vamos a quitar unos minutitos. Alcalde, estamos en vivo para ATV. ¿Qué tipo de equipamiento se está entregando en este momento a las unidades educativas? Así es, el día de hoy, justamente acá en el municipio de Sacaba, ya a tiempo de entrar a lo que es la segunda etapa de lo que es el calendario, digo, el calendario escolar. Estamos como gobierno municipal entregando equipamiento para fortalecer a las 125 unidades educativas que tiene nuestro municipio y, por supuesto, de esta manera garantizar para nuestros niños también sus requerimientos que tienen. Estamos entregando el día de hoy mobiliario, estamos entregando el día de hoy equipos de sonido, equipos para la banda musical y, por supuesto, material de limpieza, equipos de computadora, proyectoras. Esto con la finalidad de satisfacer esa necesidad que tienen todavía nuestras unidades educativas. Estamos hablando de más de 100 unidades educativas al final. Así es, estamos hablando de 125 unidades educativas. La inversión en este momento estamos realizando por 2.150.000 bolivianos. Es una inversión muy importante que no estaba previsto en el plan operativo anual, pero por la necesidad de nuestros niños hemos garantizado este presupuesto y esto está permitiendo, por supuesto, llegar a todas las unidades educativas con su requerimiento. Por supuesto que también se ha conversado ya con las juntas de los padres de familia. La respuesta, presidente. Así es, nosotros garantizamos cada año aproximadamente cerca a 50 millones de bolivianos, pero esto no es suficiente. Hemos recibido la solicitud de poder tener un refuerzo presupuestario y, bueno, hemos consultado con los distritos y también con algunas secretarías de poder ajustar el presupuesto y hemos garantizado este recurso. Y ahora que se le está entregando prácticamente a 125 unidades educativas. Bien, alcalde, le agradecemos su predisposición de atendernos para hablar a detalle respecto al equipamiento que se está entregando en este momento a las unidades educativas del municipio de Sacaba, compañeros. Bueno, perfecto, Jocelyn, muchísimas gracias. Estaremos retornando con más información desde nuestra unidad. Gracias.